Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas a un día de sobre representación, a un día de super mayoría, a un día de un día que ha provocado, pues más bien, en un día del que muchos fachos, pues no dejan de llorar, no dejan de de sufrir, de inventar que México está ya asumido en en la dictadura, que México está ya asumido en en la muerte de la democracia y etcétera, verdaderamente cuestionable el actuar de estos personajes, pero bueno, ya bien bienvenidos y bienvenidas al jueves, ese día que tanto le gusta a don David el Grande, y aquí estamos listos para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal pues, mire, me voy a me voy a abrir la camisa tranquilo ahí, así, para que usted esté más más a tono, pero si usted es bienvenido y bienvenida a esta, la primera edición de Sin Censura, y empecemos con lo más importante de todo porque tenemos mucho de qué platicar, vamos con su voz, la voz más importante de México, la voz del pueblo. Hola, ¿cómo están? María Luisa Medina para Sin Censura, la voz del pueblo. Ayer escuché a un señor, no recuerdo su nombre, que criticaba a Noronha, que fuertemente lo criticaba, creo que lo criticaba con datos duros y con mucha razón, mucha razón. Yo he seguido a Noronha desde hace mucho tiempo y efectivamente es un hombre un poquito desconfiable, ¿no? En la campaña cuando contendieron como, vamos a decirles así, como corcholatas, le tiró duro a Dan Augusto, le tiró también a Claudia, dijo que Claudia, mientras él estaba en la izquierda, Claudia estaba en la universidad, ¿no? Implicó que cómodamente. Pues no es cierto, Claudia no estaba en la universidad cómodamente, estaba luchando para defender los derechos de los universitarios. Después, cuando el doctor Valderas le hizo ver en el programa de Manuel Pedrero, que dadas las reglas que se habían admitido en cuanto a las cinco encuestas, él había quedado en cuarto lugar, tachó a Ángel Valderas de mentiroso e implicó que entre Ángel Valderas y Manuel Pedrero había dinero de parte de Dan Augusto. Entonces, este, y ahora como bien lo dice el, 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 pues el, no sé cómo llamarle, el suscriptor que ustedes tienen, que publicó ayer, ahora sí ya se quiere, este, adherir a Morena porque, pues va para la presidencia del 2030, falta ver si llega, ¿no? Yo creo que él tiene razón, su, su, su suscriptor que, que hace este, este pronunciamiento el día de ayer, a mí me parece que tiene razón. Noroña es incongruente, claro, es de izquierda y es un hombre que, que no ha sido corrupto, pero Noroña es bueno en el, en el legislativo. La prueba es que Claudio Achenbaum no lo lleva a su gabinete, Andrés Manuel tampoco lo llevó a su gabinete, no era el favorito de Andrés Manuel. Todo esto nos, nos revela la personalidad de un hombre que, que es un poquito acomodaticio, aunque es, este, es un, es honesto, ¿no? Pero yo tampoco, igual que su suscriptor que, que participó ayer, yo tampoco confiaría en él para ser mi presidente de la república, tampoco. Es un buen legislador, es un hombre inteligente y es un hombre culto porque ha leído dos mil quinientos libros, ¿no? Bueno, pues muchos hemos leído dos mil setecientos libros y eso nos hace informados de quién es Milán Kundera, de quién es Kafka, de quién es Doris Lessing, de quién es Rambo, pero eso no nos hacen gobernantes, este, idóneos para lo que aspiramos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con la crítica que hace el suscriptor de ayer, cuyo nombre desgraciadamente no recuerdo, pero sí, me parece que Noronha baila, este, baila para allá, baila para acá, no al grado de irse a la derecha, no, no tanto, pero el hecho de que haya calificado al doctor, este, Valderas de mentiroso cuando le demostró con hechos que él no había ganado el tercer lugar en la sumatoria de las encuestas. Y la prueba es que la doctora Sheinbaum, cuando lo manda a llamar para hablar con él, pues le da lo mismo que le correspondía, una senaduría plurinominal. Entonces, bueno, yo quiero dejar mi testimonio porque avalo el testimonio de su, este, suscriptor que, que, que ya, que, que lanzó ayer esta, esta voz del pueblo. Ojalá que cuando Toño Ruiz, este, me haga favor de comentar mi comentario en la voz del pueblo, me haga saber el nombre de la persona que llamó ayer para criticar fuertemente a Noronha, para que yo, que en otra ocasión lo nombre por su nombre, en este momento no lo recuerdo, pero que le diga que estoy absolutamente de acuerdo con él, ¿eh? Completamente. Yo fui seguidora de Noronha y con esto termino, para no alargarme, y alguna vez le hice alguna crítica en estas video charlas que hace a las seis de la tarde, y me contestó muy mal. O sea, me contestó muy mal, al grado de decirme, si no te gusta lo que estoy diciendo, no me veas, no me, no me, no me prendas, no me, no me sigas. Bueno, pues esa no es la respuesta de una persona que está dispuesta a dialogar, ¿no? De acuerdísimo con el suscriptor de ayer, un abrazo a todos los colaboradores de Sin Censura. Pues muchísimas, muchísimas gracias a la queridísima Marilisa Medina, aquí en Sin Censura. Miren, por supuesto, el señor que nos hizo esta crítica hace un par de mañanas fue Ignacio Hernández, y aquí lo compartimos. Qué bueno que podamos seguir haciendo este tipo de planteamientos aquí en Sin Censura. Insisto, una y otra vez hemos hablado de la relación cercana que tenemos con Gerardo Fernández Noroña como medio, y al mismo tiempo, pues también la relación cercana que tenemos con usted, y cómo este micrófono no está cerrado para nadie, y cómo este micrófono es abierto para las críticas, y que querida María Luisa, pues ahí está su comentario, el señor que hizo la crítica durísima en contra de Noroña hace un par de días fue Ignacio Hernández, así que bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Pero bueno, ¿qué le parece que nos vamos viendo, nos vamos yendo, como dice, como quien dice, a la información? Tenemos mucho de qué hablar, fíjese que encontré un video, todavía no me no me grabe, don David, no te vamos a platicar. Encontré un video de cuando los diputados aprobaron la reforma energética de Peña hace diez años, que tenían ellos la supermayoría, y pues nadie dijo nada, no salió Loretito a decir que hay pobres de nosotros, pobre pobre de la de la vida, que y del amor, del amor. Ahorita pues que va a escuchar a Loret quejarse amargamente de la dictadura que ya vive México, porque hay supermayoría. De la dictadura que ya vive México, porque se va a conseguir una reforma que el pueblo eligió, no los empresarios, no los politicazos. Pero poco a poco, antes de cualquier cosa, vamos a seguir exhibiéndolo, pues exhibiendo la maldad, le pido.